Sabemos que va a ser un partido difícil, pero hemos estado entrenando duro, preparándonos para dar nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hacer nuestra lucha y pues todo para pasar a la siguiente carrera. Bueno, mañana es nuestro primer partido de Liguilla. Sabemos que nos toca contra un rival muy difícil. Tigres ha sabido tener una constancia en el torneo y lo demuestra siendo superlíder. Estamos, la verdad, muy, muy motivadas por el reto. Estamos conscientes de la dificultad, pero eso no cambia que queremos estar ahí, queremos seguir avanzando a pases finales, entonces es darlo todo en la cancha. Ahora nos toca en casa primero, entonces es una responsabilidad en lo personal también, no conceder goles para esa ventaja de llevar la portería en cero. Nos hemos estado preparando toda la temporada para este momento de jugar la Liguilla y hemos estado preparándonos día con día para poder pasar a la semifinal, poder ganarle a Tigres. Estamos listas y tenemos todo para poder ganar. Yo la verdad me siento muy emocionada, muy feliz de, pues sí, de haber pasado a Liguilla. Yo creo que todas hemos trabajado mucho, hemos dejado todo y cada partido y yo creo que nos lo merecemos y vamos a, pues sí, vamos a dejar todo en la cancha y sabemos que Tigres es un buen equipo, pero nosotros también somos un muy buen equipo y yo creo que tenemos la actitud y la pasión para sacar este gran partido. Primera Liguilla y estoy muy contenta, muy emocionada de haber pasado a Liguilla con el equipo más grande que es el América. Yo estoy preparada personalmente y obviamente todo el equipo lo está y estoy muy contenta y bueno, enfrentar este nuevo reto que eso es lo que me gusta, ¿no? Intentar siempre todo lo que me pongan enfrente y pues bueno, no será fácil, pero tampoco la tendrá fácil. El equipo está comprometido, el equipo está motivado, gana de que ya inicie la Liguilla y ya está listo para el día de mañana. Sacar el día de mañana con los resultados, llevamos la ventaja obviamente, entonces bueno, vamos a trabajar mañana para sacar la ventaja del primer partido y llegar con mucha confianza al partido de gol. El equipo ha entendido la competencia que se está generando, entonces eso nos ha fortalecido para que todas estén en un mismo nivel y que tengamos un equipo muy competitivo.